Estamos pasando por momentos muy difíciles, pero podemos colaborar a que la situación sea mejor. Si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa. Sé parte de la solución, no seas parte del problema. Una sola persona puede contagiar a muchos. Quédate en casa, ¿qué te cuesta? Necesitamos de ti, que sea parte del proceso, es por el bien de todos. Quédate en casa si nada tienes que hacer en la calle.